¿Qué tal mi gente? Bueno, María Patiño obliga a Víctor Sandoval en el último día, el viernes, una vez que ella regresa de la revuelta y tal, con lo sucedido el día anterior. Y dice, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí en el día anterior que hubo aquí un lío gordo entre Marta Riesco y Víctor Sandoval? Bueno, de algún modo, ven el vídeo, recuerdan qué pasó, vale, no voy a poner otra vez lo que pasó, pero bueno, vamos a ver lo que sucedió a la hora de que María Patiño, una vez que les pone el vídeo de nuevo, que bueno, básicamente Víctor Sandoval le saca un poco el tema de Antonio Abiflores y tal, y ahí es donde Marta Riesco cuenta su vivencia, de cómo lo vivió en primera persona. Víctor Sandoval se intenta excusar un poco de que no fue de mala, lo mismo que los jueves, ¿no? Y el viernes, pues bueno, un poco auspiciado por el programa, pues bueno, empuja a Víctor Sandoval a que le pida disculpas. Al final parece ser que se da esa disculpa y que lo solucionan entre ellos. Vamos a ver cómo fue ese momento. Porque me fui ya al programa de Broncano, y bueno, pues nada, los niños se quedaron solos, y entonces, pues aquí esto se revolucionó completamente, hubo un problema entre Janis, es decir, Víctor, Janis, perdón, y Marta Riesco. Vamos a recordar lo que pasó, y quiero ver, sí, sí, yo lo quiero ver, a mí me encanta, cuando hay sangre, yo la quiero ver y tocar. No, ya, ya, ya. Estamos a punto de hablar con Tamara. Bueno, como os decía, nos vamos a saltar esto, que creo que lo habréis visto, si no lo habréis visto, bueno, brevemente resumido. Pero, bueno, Víctor Sandoval le saca un poco, le hace alusión a Antonio David Flores en comparación con Tamara, que es la chica presuntamente que está con Kiko Rivera, y haciendo un símil de, bueno, entre ellos en el backstage ha habido un vídeo que los dos están como tonteando, como igual que tú con Antonio David en la discoteca, ¿te acuerdas? Algo así, ¿no? Un símil así parecido, ¿vale? Para no ver tres minutos de algo que ya más o menos sabéis, ¿no? Me imagino. Así que, bueno, vamos a ver el momento en el cual, pues, ya María Patiño, una vez que acaba el vídeo, pregunta, ¿no? Malo, 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 mira. Punto y final. Se acabó. Como ha hecho dos anuncios. Si es una empresa, mantener las finanzas al día puede ser un gran problema. A menos... Marta, te quiero escuchar, ¿cómo estás? Pues bueno, la verdad que fue, ahora sí bien, pero fue un momento muy incómodo, y sigo pensando que fue un golpe bajo en un momento que no venía a cuento, la verdad. Y además que me estoy viendo... A ver, lo dije el otro día, lo vuelvo a decir. Creo que aquí Marta Riesco se comportó muy bien, no me lo esperaba, normalmente ella estalla, y yo creo que no estalló, por supuesto, porque quiso estar en su papel de presentadora. Y ella sabía que si estallaba, se le iba ahí un poco la pinza luego para recomponerse y continuar presentando, que creo que lo hizo de una forma notable. Entonces yo creo que ahí estuvo tranquila, supo tranquilizarse, me sorprendió para bien, ¿no? Con respecto a Víctor, bueno, se le fue un poco la pinza, ya lo dije. Viendo las imágenes, bastante controlada, de verdad. Eso es cierto, vamos. No sé, no me reconozco incluso, te diré, de lo bien que lleve la situación, porque la verdad me dolió mucho el comentario, no venía a cuento, no era que se estuviese hablando de algo así. Pero está bien, porque ahí tomaste constancia de que estabas llevando el timón del barco, y probablemente es... Pense más en la imagen del programa realmente que lo que yo habría hecho en ese momento. ¿Qué hubiese sido? Hubiese sido como otras veces, como un Belén Esteban y todos los problemas que ha tenido con Kiko Matamoro. Es que Marta Riesco también ha tenido su trifulquilla cuando la ha molestado algún que otro comentario y ella ha estallado, pero claro, no es lo mismo, bueno, un cara a cara tú y yo aquí, tal cual, que decir, uf, es que estoy presentando yo, tengo que llevar el orden de esto y no quiero desviar mi atención. Y yo creo que por eso se supo mantener en su sitio, ¿no? Que de hecho una presentadora en presentador normalmente lo que tiene que hacer es intentar es mediar y no liar la parda, con lo cual creo que estuvo en su sitio, la verdad. Pues le hubiese dicho muchísimas cosas que ahora ya, como estoy calmada, no las querría repetir porque sé que habría actuado mal, pero es que me quedé como sin palabras, ¿sabes lo que te digo? Porque iba a dar una información que me había llegado y lo que menos imaginé es que él fuese a tirar por ahí y cuando yo le devolví... ¿Tú sientes realmente que él, porque además vosotros en concreto, cuando tú te incorporaste, la persona que más se acercaba a ti fue Víctor desde el minuto uno. ¿Tú sientes de verdad que tuvo celos ese día porque...? Ojito, ojito, buena pregunta. ¿Crees que tuvo celos de que tú presentaras y que Víctor estuviera un poco receloso de que presentara? Buena pregunta para meteros ahora el tema del like, es muy importante, ya con eso se encarga YouTube de recomendar el vídeo. Campanita importante porque entiendo que estáis suscritos a este canal. Campanita importante para avisos de vídeos y directos, ¿vale? Y una vez que he dicho esto, vamos a ver qué responde Marta Riesco. ¿Crees que tiene celos? También le voy a preguntar al resto. Que si tiene celos de que ella presente y Víctor se quedara un poco con la cara de... Ah, pues yo quiero presentar, ¿no? ¿Tú estabas llevando el programa? Sí. ¿Lo sientes de verdad? Con independencia de que él te haya dicho lo que te haya dicho. Sí. ¿Pero por qué lo sientes? Pues porque lo sentí, porque cuando entré a la reunión que estaba Chema, pues yo me quedé también empatada, de hecho no sabía nada de tal. Bueno, ni yo. Y cuando me dijeron, bueno, muy rápido, como sabes qué pasa, bueno, vas a presentar. Yo la verdad que nunca he presentado ni nada y me pareció una oportunidad bonita y me quedé como lo típico que comentas con tus compañeros. Hostia, qué fuerte, no sé qué tal. Y Chema dijo, vale, no sé qué. Y es verdad que ahí vi a Víctor que dijo, no, no, eso no va a ser, eso será un momento, no sé qué. Y dije, no, pues mira tal. Y yo, como de la inocencia de, ostras, pues no, mira, parece que es verdad, no sé qué. De hecho me dijo, que no, que no, mira los papeles de María, que los tienes ahí al lado. Y los miré, digo, no, no, es que pone Marta Riesco, ¿sabes? Que yo también pensaba que incluso podía ser una broma del programa. Y en cambio a Chema sí que le vi como muy, oye, pues qué guay, aprovecha, no sé qué. Y es verdad que a Víctor le vi como en plan, ah, pues muy bien, pues vale. ¿Sigues considerándolo tu compañero? De momento solo. Le considero mi compañero, sí, hay cosas que... Pero estás mintiendo, Marta, yo te diré la enhorabuena en cuanto saliste. Yo no dije nada más, o sea, no lo pensé, yo no podía imaginarme, no podía imaginarme que ya se iban a ir todo el programa, pero eso es normal. Es que no me había pasado en la vida, que te has presentado las abandones en el país a otro programa. No, pero no estamos hablando. Sí, sí, estamos hablando de eso en este momento. Pero bueno, que estaba encima delante. O sea, yo estoy contando, yo estoy contando cómo yo lo viví, Víctor. Ya, 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 yo lo respeto. Yo hasta en ese momento ni siquiera pensé mal, dije, bueno, vale, pues lo puedo hacer incluso entender un poquillo, vale, tal. Yo no sé la intención, Víctor, con el que lo dices, pero el relato que hizo Marta se ajusta a la verdad. Pues si tú crees así, las cosas de verdad como las ve Marta, ya voy a poner en cuestión, madre mía. Víctor, otra vez andando en la vuelta a la tortilla. No, pero yo quiero decirles una cosa. Pero yo no fui con ninguna mala intención. Sí, yo no creo que fuera con mala intención, simplemente fue un símil, fue un símil y quiso ahí animar un poco el cotarro, yo creo, creo. No está hablando de intenciones, está hablando de relato. El relato es así, sí, sí, sí. Es lo que ha dicho Chema. Sí, el relato sí, pero como ella lo ve, no es, porque yo no iba con esa maldad. Pero tú en qué situación te encuentras hoy, o sea, de cara con ella, no, si te veo... Ah, no, yo, pues no, yo cuando lo vi dije, pues igual tenía que haber bajado las revoluciones y quizá lo de te comes la boca no era, ¿sabes? Sacar esa... Pero a mí me vino a la cabeza. ¿Pero cuándo has llegado a esa conclusión? Cuando lo vi por la noche. ¿Pero por qué? Dí la verdad. Porque lo vi. ¿Tú sientes la necesidad de pedirle disculpas? Yo la llame inmediatamente, le mandé un mensaje. Bueno, un mensaje, no, un audio, para que lo escuche cada vez que le dé la gana en su voz. ¿Y qué le dijiste? Un audio para que lo escuche toda la vez que quiera. Y si me había equivocado en él, ese a lo mejor, porque si le había hecho daño, porque cuando la vi, como tú dices, tan parada, me di cuenta de que... Pero seguiste, perdón, Víctor, pero... No, 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 pero no ahí, seguí, sí, porque no lo vi en el momento. Te digo que lo vi cuando llegué a casa, no en el momento. ¿Tú crees que yo estaba pendiente de cómo todo estaba? Vamos a ver, yo he tenido con Víctor una experiencia desagradable en este programa. Sí, pero nada que ver. He tenido, repito, con Víctor una experiencia desagradable en este programa, y yo no me creo el perdón de Víctor. Uuuh, Kiko Matamor, metiendo el dedito en la llaga. Yo, perdona, déjame, déjame acabar, yo ese día, perdona, déjame acabar, luego di lo que... Ese día no estaba, sí, no, no estaba. No estaba, no estaba, y precisamente yo tenía una reunión muy importante con una editorial, y... No, sí, pero no para un tema mío, o sea, para un tema mío, pero no personal, que tenga que ver con mi vida profesional. Esta parte no la ha dicho. Pero luego, cuando me metí en las redes por la tarde... Yo es que no me meto las redes. Es verdad que ahí lleva razón Kiko, que las redes estaban en contra de él a tope, a saco, ¿eh? Al momento que no te crees ese perdón, ¿por qué? Porque viene como reacción a lo que él ve en las redes sociales. Y yo, ¿por qué me tengo que creer que tú me tienes que dar una oportunidad para volver a estar aquí contigo y coincidir en un plató, y que sea tú, y que no sea... Buena reflexión. Pues por la misma regla de tres, a lo mejor también Kiko Matamoro vio en las redes, vio en las redes que la estaba cagando con Víctor, que le estaba jodiendo, y que había sido muy exagerado, y que le estaba jodiendo días de trabajo, ¿no? Yo me puedo creer también que alguien te ha obligado, o te ha dicho, coincide con él. Ah, sí, pregúntale a mí. No, pregúntame tú a mí, que soy el que está viendo las redes. Pero ¿por qué mezclamos? Estamos mezclando porque él ha traído una historia de antes, una historia muy difícil de encontrar. No, no, ¿estás mezclándolo? A ver, es verdad que lo has sacado tú a la torre, pero la historia es, el perdón, Kiko no se lo cree, Víctor, Víctor, él no se cree el perdón de Marta. Te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué saco a colación eso, porque el mismo día que tú te arrepientes aquí en el plató públicamente, pides perdón. La fiesta de ofertas Amazon Prime es de... Segundo, madre mía, 17 segundos. Bueno, pues vamos a ver, porque ahora, claro, Kiko Matamoros tenía que aprovechar la coyuntura, estaba clarísimo que tenía que aprovechar la coyuntura y decir... Pero la reflexión de Víctor no ha sido mala, dice, bueno, a lo mejor tú también me has pedido perdón porque las redes... Es verdad que le dieron caña también a Kiko Matamoros en su momento, decir, y yo, tú que has hecho también con Víctor. Y tú conmigo, has tenido la presencia en un post en el que han mantenido el mismo discurso que mantuviste en ese plató. Ah, no, los post en el mismo día. Mentira, el mismo por la mañana. Ah, no, porque estaba grabado. Y cuando vienes, y cuando vienes... No, perdona. Mentira. No, 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 yo no grabé ningún podcast ese día, estás mintiendo tú. Y cuando vienes... Bueno, pues el día anterior sí es que me da igual. Y cuando vienes aquí... Estás equivocado. Estás equivocado. Y cuando vienes aquí, haz programa. Tienes una reunión con una de los representantes de la cúpula. Claro que sí. Y lo que te dice es... ¿Y sabes el problema que tú tienes? No, no, que te... ¿Sabes el problema que tú tienes? Que yo... ¿Sabes el problema que tú tienes? El problema que tú tienes es el que te voy a contar. El problema que tú tienes es el que te voy a contar. A ver, cuéntamelo. Vale. Madre mía. Que tú te creías que esto iba de broma. No, no, no. ¿Sabes cómo me da cuenta? Teniendo deudas ahora por tu culpa. Y no pudiendo llegar a poner por tu culpa. Porque me quitaron días y no pude ni... Uh, lo que yo llevo diciendo tiempo, ahora lo está diciendo él públicamente. Que le quitaron días por su culpa. Pero el otro se ríe. Qué maldad, ¿eh? Ni tener la decencia de tener... Consideran una multa económica. Ni leoritos, tú. Que decías, yo no la voy a perjudicar. Y encima se recochináis, ¿no? Consideran una multa económica. Como que... Bueno, fue... Te jodís un mesecito, ¿no? De trabajo que te den. Me lo puedo acabar. No vas a acabar. Yo aquí cuando yo quedo a volver. Estamos en televisión. Os guste o no a los dos. Es decir... Esto es privado. No, no, no. Hablo del privado. Hablo de que el espectador se tiene que enterar. Así que... No, no. A ver, es que yo os considero a los dos profesionales para... No, no. Yo no sé nada. Yo solo sé que venía a hablar con Marta y contigo... Y se ha metido en el video. Y él ha opinado y ha derivado en esta situación. Y he opinado que no me lo creo porque conozco los antecedentes de lo que pasó conmigo. Que yo te perdon... No, no. Los dos han antecedido. Oye, de verdad, deja hablar. Que yo te perdon... Es que no callas, chico. Tú te ves en el video. Oye, es acojonante. No, no, Víctor. Tiene que dejar que hable Kiko y luego que él responda, ¿verdad? Eso es horroroso. De verdad, de verdad. Cualquiera sabe que conmigo se puede conversar con tu... Oh, sí, claro. Cualquiera. Cualquier compañero de los que está aquí. Sí, sí. Y de los convenantes también. Bien. Bueno, pues entonces, escucha. ¿Vale? Entonces, yo no me creo ese perdón que tú le has mandado a Marta. Porque considero que es la consecuencia... Viene condicionado por la crítica. ...de lo que tú has leído en las redes sociales. Es así. Que era para ya. ¿Cómo va a ser así? Bien. Y quizá... Esto sí le hace en las redes. Porque lo dijiste antes que leíste en las redes, tío. Me dijiste... Me están poniendo las redes a parir. Termina, Matamoros. Termina. Que tú me pides a mí... Perdón, que tú, prácticamente, me pides a mí... Viene condicionado por una... ¡Oye! Por una... ¡No! Por una reunión que tienes con... Con la cúpula. Un señor de la cúpula. Que es amigo mío desde hace 50.000 años. Era amigo tuyo desde hace 50.000 años. Pero lo que te dijo... Pero lo que te dijo es que te quitó la razón que tú creías tener. Y te dijo que rectificaras para no poner las cosas difíciles. Porque sabían perfectamente que sin esa rectificación mi postura hubiera sido firme. ¿No? Si la postura fue firme. ¿Vale? Pues ya lo sabes. La postura fue firme. Rectifiqué y fue igual. Me quedé en mi casa sin cobrar. Y creándome deudas porque no podía llegar ni para comer. Y pidiéndole dinero a mis amigos por tu culpa. No sabía por mi culpa. ¿Cuántas semanas has venido esta semana? Por ejemplo, cuatro días. Los demás que venimos tres. ¿Y por qué será tu negociación? ¿La pongo yo? 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 Cada uno negociamos lo que queremos. Fíjate lo que te voy a decir. Lo que queremos. Lo que queremos. Y las negociaciones son privadas. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, está preguntando más. Pero es que le estoy oyendo como una mosca cojonesa. ¿Víctor tiene alguna misión? ¿Me permite hacer una broma de la piscina? No, no, no. Que se ponga en las pelucas. No, no entres en bucle. Que se ponga en las pelucas. Le dice Kiko Matamoro. No entres en bucle. La verdad, el papel que le han dado a Víctor es que se disfraza todos los días. No, escúchame, no entres en bucle. Vale. Víctor. ¿Y tú lo sabes? Víctor. Él ha expuesto un argumento. Él ha vuelto otra vez. Yo no puedo... Mira, si hay algo que me gusta de este programa es no callar las bocas. ¿Me puedes escuchar? ¿Vale? Él es tu amigo. Víctor, pero que se ha reído de comentario. No puedo con la risa, dice. Es normal que has hecho un comentario. Le ha parecido irónico y gracioso y se ha reído. Vamos a hablar de lo de Marta Riesco porque hay una cosita que sería... Espera, Javi, yo quiero una cosa. Está Marta la protagonista. Sí, solo una cosa. O sea, lo que ocurrió de verdad es que se calienta. Yo lo vi que estaba totalmente desfasado en ese momento. Me quedé impactada. Él ve las redes y, de hecho, el comentario que dice cuando acaba el programa es ¡Joder, me están poniendo en las redes a parir! ¿Eso es así, sí o no, Víctor? Sí, pero porque tengo en las redes al lado. Vale, pero es que has empezado un discurso. Pero los estoy viendo ahí. Sí, tengo el YouTube y los estoy viendo. ¿Pero entonces por qué has dicho a Kiko que no lo ves? Las redes, el Twitter y todo eso, yo no lo veo. Pero si me dijiste a mí que te estaban poniendo a parir. Porque lo estaba viendo ahí. Entonces las ve como las... Pero no el Twitter. Víctor, entonces, ¿viste las redes, sí o no? Pero ¿cómo no las voy a ver? Y las veo cada vez que me pongo la... A ver, Víctor, si quieres que yo sea sincera... Si quieres que yo sea sincera... Sí, sí, Kiko Matamor está... Ahora mismo está en Twitter seguro, en X. Seguro, seguro. Normalmente intento serlo. Yo lo que he visto de Víctor y lo que ha hablado conmigo, que es su amiga, es que sintió que se había pasado de frenada. Que él vio en un momento determinado que quería darle vida a este programa porque considera... Ahí está echando la mano María Patiño porque Kiko Matamor dice que lo está haciendo por las redes y María Patiño dice que se lo dijo con preocupación, que lo hace por ella, porque no quiere que esté mal, porque a lo mejor es verdad que al verse posteriormente en el vídeo vio que estuvo mal y que por eso le pidió disculpas. ...que ir a la contra y meter caquita podía venir bien al programa. Y hay veces que cuando uno intenta levantar situaciones que ve que son muy planas, pues se puede llegar a equivocar. Es lo que me cuenta mi amigo. Y yo creo a mi amigo. Porque me lo contó en privado sin necesidad de que esto fuese público. Como tú es incapaz de decirle esto a Marta, tengo que hablar... No, 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 esto me lo dijo en el audio, María. Bueno, ¿y por qué no se lo cuentas a España? María. Porque lo tendrá que contar ella, porque a mí no me van a creer, porque me desacredita siempre ese señor que está al lado. No, es que María... Mi palabra no tiene validez. Porque ese señor es el que tiene... Está hablando Marta Riesco. Deja hablar a los demás, que voy a ser súper corta. Creo que sí que vio las redes. Súper breve, súper corta, que da fatal. Porque sí, ahora mismo también estoy un poco corta. Creo que sí que vio las redes porque lo dijo y vio que le estaban dando en redes porque creo que su comportamiento no fue el más adecuado. Es verdad que aquí Marta, una vez que Víctor le ha pedido perdón por privado y ahora por público, creo que aquí debería de aflojar un poquito las cosas como son. Y también me creo, porque cuando acabó el programa me lo dijo, me mandó un audio de cinco minutos y me dijo oye, que es verdad que yo quería levantar un poco el programa y creo que mi comentario no fue el acertado y te pido perdón. Eso es la realidad de lo que ocurrió. Pues es lo que yo quería que contases públicamente, me ha costado casi media hora. Y es verdad, María, que al acabar el programa, él nada más acabar dijo lo que acabo de hacer, era un show. Yo si no, no me pongo a dar vueltas. Pero lo increíble de esto es que no entiendo por qué Javier de Hoyos y yo estamos aquí intentando contar una, como te digo, una autocrítica. Porque a ti te importa más Matamoros que los demás, por lo que veo. Es que Matamoros es más a ti en la Biblia. Yo también tengo opinión. Es mi elemento distorsionado. Bueno, pues a mí me encanta ese tipo de elementos. Mi elemento distorsionado. Mira, podemos hacer una cosa. No, ya está bien, Kiko. No, no. Pero Víctor, tienes que reconocer una cosa. Lo que ha dicho Kiko, es una opinión. No, 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 no. Me ha acusado, me ha dicho que ha sido una reunión. Se me ha coaccionado. Me ha acusado a nadie. Me ha coaccionado. Víctor, ¿qué me dice? Si es que me lo está pidiendo. Víctor, lo que ha dicho Kiko. Víctor, vamos. A ver, tenemos que tener la capacidad. Uno, me vas a escuchar. De que la gente que opina de nosotros no le tenemos que gustar a todo el mundo. Por supuesto. Vale, uno, dos. Sí, es verdad que Víctor a lo mejor quizás le hierve demasiado Kiko Matamoro. Y es quizás porque lo tiene demasiado arriba. Y no tiene por qué tenerlo tan arriba porque al final cuando a ti alguien te da tanta rabia que en sus comentarios como que te duele, como que te hace mucho daño, es porque lo considera que está por encima tuya. Y ese es el problema, que no tiene que considerarlo como que está por encima. Que él comente lo que le dé la gana. Lo que tiene que hacer Víctor es cuando Kiko Matamoro esté contando una de sus películas, de sus historias, ahí es donde él también tiene que guardársele. Decir, sí, pues ahora voy a aprovechar yo la coyuntura para darte. Y cuando él comente, bueno, pues deja lo que comente y ya está, ¿no? No sé, es un poco mi visión. Bueno, básicamente está hablando de un perdón que le dio públicamente. Marta Riesco, pues bueno, insiste en que no lo hizo bien. Entiendo el enfado también, por otra parte. Pero creo que le está pasando un poco como a Carmen Borrego con José María Almogra. Vamos a ver, Carmen Borrego llama por teléfono. Tu hijo te acaba de pedir perdón. Tu hijo te acaba de decir que ejerce a tu abuela. Y te pones respondona. Aprovecha, te ha tendido la mano. Con Víctor lo mismo. Si privadamente dice que le ha mandado un audio de cinco minutos, te ha pedido perdón y tal. No le des más vueltas de, pero porque ha sido, porque sí, porque no. Te lo ha explicado, te lo ha aclarado. Porque fue por animar un poco el cotarro, que dijo que no iba, no pensaba que fuera para tanto. Ya está, ¿no? Sí, sí, le doy mi brazo a torcer, ¿vale? De acuerdo, le acepto el perdón y listo, ¿no? Ya está. Además, tuvo una reacción bastante buena Marta, ¿no? Las cosas como son. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo. ¿Qué?